Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy 1 de diciembre sale la nueva temporada Neon Dawn Y como con cada nueva temporada tenemos el todo lo que necesitas saber sobre la nueva temporada En este caso Neon Dawn y vaya preciosidad de imagen tenemos de fondo gente La han actualizado hace escasas horitas y madre mía mire que bonitico, mire que bonitico Mi gente vamos a ver que es lo que nos trae en este caso esta nueva temporada porque viene con muchos cambios Ya sabéis que esto es un pequeño gran resumen a todo lo que se viene Vale, así que no me pararé en pequeñas cositas sino que iré directo al grano Nuevo personaje, defensora Aruni tailandesa Armamento principal tiene una P10 Roni, tiene una MK14 De secundaria tiene la pistola de capital, la PRB92 De dispositivo tiene tanto el arma de proximidad como alambre de espinos Tiene un blindaje de 2 y velocidad de 2 Y vamos a pasar a su habilidad Dice por aquí, una vez colocado el dispositivo proyecta una matriz láser capaz de detectar a cualquiera que la atraviese Al identificar un intruso aumenta la energía del láser que causa quemaduras de segundo y tercer grado Nos pasamos casi una hora tirando cosas al láser Desde tacos de folios a cachos de fruta Hasta que dimos con el ajuste idóneo para maximizar el daño con consumo energético reducido Vamos a ver como es físicamente vale, para todos aquellos que no lo hayan visto Se coloca en cualquier tipo de superficie Ya sea paredes reforzadas, trampillas reforzadas, trampillas normales, paredes sin reforzar Puertas, ventanas y que pasa Pues en resumen hace daño a los enemigos que pasan por ahí vale Rediseño de mapa rascacielos tenéis un vistazo al completo de este mapa justo en una pestañita que saldrá por allá arriba vale Para que podáis ver en detalle todas las nuevas estancias y las nuevas posiciones de bomba, sitios, en fin Todo en detalle sobre el mapa de rascacielos rework El mapa de rascacielos ha sido rediseñado por razones de equilibrio del gameplay y para mejorar la navegación Los jugadores tienen un nuevo ángulo de ataque ya que los agentes ahora pueden hacer rappel hasta el tejado Además el dragón es hora, hora, será ahora una sala interior Y supone un puente entre la casa de la segunda planta y el restaurante de la segunda planta Por razones de equilibrio algunas entradas se han bloqueado y se han eliminado parte de aquel herido de balcones Para impedir que los atacantes se quedaran en ellas A pesar de estos cambios la identidad y el estilo artístico del mapa permanecen intactos Tiempo de enfriamiento del dispositivo de Jäger El sistema de defensa activa de Jäger ahora tiene un tiempo de enfriamiento de 10 segundos Después de interceptar un proyectil del enemigo Y no podrá interceptar más proyectiles hasta que pase ese tiempo de enfriamiento etc Pero por el contrario ahora su ADS tiene un número infinito de cargas En lugar de solo 2 como antiguamente Es decir que ahora vamos a parar una granada o un dispositivo enemigo con este ADS Vamos a tener que esperar 10 segundos con este ADS para volver a parar otra granada Es decir tiene un cooldown de 10 segundos por cada dispositivo enemigo que es atrapado Pero por el contrario es infinito Bonito Ivana, Ibanita Disparos de Ivana configurable El lanzador X-Kairo de Ivana se creó originalmente para que lanzase 6 proyectiles de una vez Pero para destruir una trampilla solo hacen falta 4 Ahora este lanzador está configurado para disparar 2, 4 o 6 unidades Lo que permite a los jugadores gestionar los recursos de Ivana como consideren oportuno Bonito también este cambio, este es bastante chulo la verdad Pasamos a Echo, mejor dicho a Yokai y su drone Ahora el drone Yokai de Echo es visible cuando se coloca en techos Esto pretende resolver parte de la frustración y los problemas en el equilibrio del juego Que resultaban de la invisibilidad original del dispositivo También permite a los jugadores ser más estratégicos a la hora de colocar el Yokai Y desarrollar nuevas habilidades al jugar con el agente Echo Para mi gusto esto sinceramente ha sido un cambio muy 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 malo para Echo Sinceramente, porque tío una cosa es que sea el drone totalmente invisible Y otra es que parezca ahí un mojón pegado en el techo negro Vale, o sea no tiene ningún sentido pero bueno No pasa nada, tendremos que asumirlo y tendremos que quedarnos con ello porque no queda otra Como veis por aquí, you are detected ¿Qué significa esto? Dice agotamiento de tiempo El tiempo que tiene un defensor antes de que sea detectado en el exterior Se ha reducido de 2 segundos a 1 Se ha añadido un icono de efecto de reducción a la interfaz para reemplazar la cuenta atrás Este cambio está orientado a reducir la frustración de los atacantes Que resultan muertos muy al comienzo de la ronda Pues chicos, es lo que hay Te pones a mirar primero que es lo que tienes que cubrir Es que no veas, o sea Estoy cansado ya de que la gente que no sabe jugar Se ponga ahí a correr como si fuera Call of Duty No mira una ventana Sale el respawn corriendo como si estuviera por su casa Y lo matan ¡Ay que me rabia! ¡Eh que hagan algo! Tío venga a ver Esto me parece una tontería Vale, si te lo digo la verdad Una pedazo de tontería Lo comprendo, vale Llego a entenderlo Pero no estoy a favor de ello sinceramente Es decir, tú ahora mismo sales como defensor a la calle Y tardas un segundo en ser detectado Asurdo Mejoras en la detección de la colocación del sedax Se ha añadido una zona donde no se puede colocar el sedax Al borde de nidos de bombas Para evitar que los jugadores dejen caer el sedax De forma accidental Mientras intentan colocarlo en esta área En resumen A ver, esto lo han hecho para evitar un bug que había Que tú ibas a plantar y se te dejaba el sedax caído Vale, es decir, tú ibas a plantar Y en vez de plantar lo tirabas Vale, ya está Han arreglado este error Aquí han dicho que han hecho una mejora Pero bueno En verdad lo que han hecho ha sido corregir un error Así que perfecto Interacciones entre dispositivos Se han revisado algunas de las interacciones físicas Que se daban entre dispositivos Un notable cambio que aparece en esta actualización Es que la mayoría de los dispositivos adhesivos Ahora se pegarán adecuadamente a dispositivos antibalas En lugar de rebotar contra ellos Aquí lo que han hecho ha sido corregir un bug Vale, había un bug en el que tú por ejemplo Le pegabas con un pepo de as A un Banshee de Melusi Y ese pepo ¡Piu! Se ha rebotado Ahora eso no debería ser así Y debería quedarse clavado Vale Una corrección de error, punto Han añadido opciones de accesibilidad para el chat Vale Esto lo leo por aquí Ahora os hago un pequeño resumen Vale Se ha añadido al menú opciones la opción de voz a texto Y de texto a voz para el canal de chat del juego Además de asistencia por chat como la narración o las pistas Los jugadores también pueden ajustar indicaciones visuales O de audio para el chat y el tamaño de la fuente Es decir, ahora el chat en este caso en PC Porque en consola de momento no lo hay Este chat y tal Lo que se puede hacer es reducirlo Agrandarlo Puedes hacer más pequeña las letras Más grande ¿Para qué han hecho esto? Esto obviamente es para la gente que tiene dificultades audiovisuales Vale Es decir, ahora mismo tú puedes hacer Que lo que tú digas se escriba en el chat O lo que tú escribas en el chat se diga en voz alta ¿Vale? Esto no sé si está hecho para los hispanohablantes Sinceramente Lo estuvimos viendo en el TS Y no lo teníamos los hispanohablantes Solo estaba para a saber quién Pero yo no pude hacerlo, sinceramente Así que bueno Esto no creo que sea una mejora para nadie Bueno, a ver Solamente para los que tengan problemas audiovisuales Es decir, que no escuchen bien O no puedan ver correctamente ciertas partes Y etc ¿Vale? Pero bueno Pasamos al siguiente punto El Six Guardian Six Guardian En la temporada 4 del año 5 Marca el lanzamiento del programa Six Guardian Con el que a ciertas temporadas Tienen un bundle por tiempo limitado Dedicado ¿Dedicado? Está mal traducido, tío Dedicado a distintas instituciones benéficas Pronto daremos más información Sobre el bundle Six Guardian de Dock Es decir, en este caso lo han hecho para eventos benéficos O para distintas organizaciones y tal ¿Vale? Es decir, que se recaudará dinero Con estos bundle únicos Para luego mandarlos a esas organizaciones ¿Vale? Bajada de precios de agente Esta temporada El precio de Okaevi, Vigil y Sofía Baja a 10.000 puntos de reconocimiento O 240 créditos R6 El precio de Kaiz y de Nomad Baja hasta 15.000 puntos de reconocimiento O 360 créditos R6 Y el precio de Kali y Wamai Desciende a 20.000 puntos de reconocimiento O 460 créditos R6 Aquí tenemos la nueva skin de temporada ¿Cómo se llama? Completa el año con estilo Con la apariencia de arma de temporada Digno de campeones La apariencia de arma Impacto Dorado Se llamaba Impacto Dorado Bonito Te hará destacar en tus partidas Y te dará la ventaja De que le dirá a tus enemigos Y te dará la ventaja De que le dirá a tus enemigos Que no se acerquen mucho Y esta traducción Es que no entiendo, tío Madre mía La apariencia de arma Estaría disponible en el momento De lanzamiento de la temporada Y se puede comprar A lo largo de la temporada Una de protobloqueada Permanecerá en tu inventario De forma indefinida Y podrás usarla Con todas las armas disponibles Bonito Equilibrio de agentes Desglosaremos Explicaremos en detalle Estos cambios En nuestras próximas notas Del diseñador Ivana Ahora puede disparar Dos, cuatro o seis proyectiles De X-Kairos Esto me hace un resumen muy grande Porque es lo que ya hemos leído ¿Vale? Jager Bueno, igual añadiendo Un pelín más de cosas Como por ejemplo El tema de Ash, Twitch, etc Jager Su dispositivo tiene ahora mismo Un cooldown de 10 segundos Pero es infinito ¿Vale? Bueno, lo vemos Echo Hemos eliminado la invisibilidad Del Drone Yokai Bla, bla, bla Ash El número de proyectiles De voladura Ha aumentado de 2 a 3 El daño causado Por el proyectil De voladura Se ha reducido De 90 puntos A 50 ¿90 quitaba antes? Yo jugaré Que era 50 Bueno, claro El daño causado Por el proyectil Yo recuerdo Cuando tú le metías Con el proyectil De voladura En plan Atravesando a alguien Le quitaba 50 de vida No se ve que era 90 Pero bueno Igual es por la explosión Que seguramente sea así Se han sustituido Las granadas aturdidoras Por una Claymore Súper útiles La verdad Unas Claymore llenas Bonito, bonito Twitch Las granadas aturdidoras Sustituyen las cargas de emolición Vale, muy interesante Guamai El número 2 De sistemas de magneto Se ha reducido De 5 a 4 No se cago con los dedos Soy intondo Se ha eliminado La explosión del sistema De magneto Cuando el dispositivo Se autodestruye Las granadas de impacto Sustituyen al escudo desplegable Docaevi Las granadas de fragmentación Sustituyen a las granadas aturdidoras Y Valkyria Las granadas de impacto Sustituyen al escudo desplegable Bonito Tenemos por aquí Ajustes y mejoras Vale, atención Bla, bla, bla Tenemos un montonazo de cosas Dice estado Volver a reconectar Permite a los jugadores Ver cuando hay una partida en marcha A la que puede volver a conectarse Tanto si ha abandonado La anterior Intencionadamente o no La intención es que se indique Con claridad La acción de volver a conectarse En la sección Jugador Jugar multimodal Y también la pantalla Matchmaking Es decir que ahora va a salir De forma mucho más clara Por algún tipo de error O por si tú te has salido De una partida Que puedes volver a entrar A una partida Es decir te puedes reconectar Antes igual no lo ponía Me parece a mí que no lo ponía La verdad Solo aparecía cuando te salías Del juego y entrabas Así que bueno Ok Refuerzo más rápido Ahora el reforzar Es mucho más rápido El tiempo para reforzar Parece ser reducido de 5.5 A 4.5 segundos Continuidad en las mejoras De la fase de preparación Bueno y por aquí tenemos Un montón Vale que bueno Para hacer un resumen Pues las leéis vosotros tranquilamente Voy bajando así Despacito despacito Vale Tengo que decir que a ver Tengo bastantes ganas De esta temporada Aunque el tema del nuevo personaje No me ha convencido del todo Vale pero bueno Es lo que hay Sinceramente Es el último La última temporada De este año número 5 Pero bueno A ver que pasa cuando Nos digan lo que viene Con el año número 6 Espero tener ahí Alguna presencia Que esperemos que sí Y nada mi gente Nos hemos quedado por aquí Este videíto Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un ricotazo like Uy perdón Que quito ahí La buena transición Que estaba haciendo Ya sabéis Si no estáis suscritos A este canal A que pedáis para suscribiros Compañeros Estamos muy cerca De los 375.000 suscriptores Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!